Muchas gracias. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Hay mucha gente esta noche aquí en el estudio y todas son personas que han venido, por supuesto, para escuchar con atención y para aplaudir con respeto, como ella merece, a la experta en temas electorales y además apasionada venezolana, Ana Mercedes Díaz. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Gracias, Andy. Gracias por estar aquí. Debo decirte primero un reconocimiento que las dos entrevistas que has tenido la gentileza de concederme aquí en el programa tienen casi un millón de espectadores en Internet. O sea que hay muchísima gente en Venezuela pendiente de lo que tú dices, Ana Mercedes. Yo creo que ha sido la combinación de tu talento con la verdad. No, es la combinación de la verdad con tu talento. Bueno, yo creo que las dos cosas. Tú. Porque ciertamente, Jaime, tú te has vuelto un ícono en Venezuela. La gente está pendiente de lo que tú preguntas, de lo que tú dices, de lo que tú planteas y precisamente para nosotros los venezolanos es sumamente importante. En Venezuela ahorita no hay medios de comunicación libre porque los que no son del gobierno están tan amenazados y tan censurados que evidentemente tampoco dicen la verdad. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Me parece importante hacerte esta pregunta. Ahora, tanto el oficialismo como la oposición están preparándose para unas elecciones municipales el 8 de diciembre. Se van a elegir a 320 y pico alcaldes, más de 2.000 concejales. La oposición participa. Pero la oposición considera, o al menos esto es lo que han dicho sus voceros, que le han robado las elecciones presidenciales del pasado mes de abril. Y nada ha cambiado en el árbitro, en el Consejo Electoral. Entonces, la pregunta es de sentido común. Si el Consejo Electoral permitió una manipulación, una trampa en las presidenciales de abril, ¿podemos suponer que las municipales de diciembre van a ser limpias, Ana Mercedes? De ninguna manera. En Venezuela no hay elecciones limpias desde hace muchísimos años. Estas elecciones... ¿Desde el 2004? Desde el 2004 no hay elecciones auténticas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas elecciones que van a ser más o menos dentro de cuatro meses? ¿Van a servir para legitimar al Consejo Nacional Electoral? ¿Van a servir para que se diga que Nicolás Maduro sí es el presidente? Es decir, que van a cambiar, van a tratar de cambiar esa imagen, esa certeza, porque no es una imagen. El pueblo venezolano tiene la certeza de que se robaron las elecciones. Si hay esa certeza, ¿hace bien la oposición en concurrir, en participar, o tú crees que Enrique Capriles debería decir, bueno, si me han hecho trampa a mí y me han robado la presidencial, no vamos a dignificar, a dar legitimidad a las municipales? Exactamente. Lo que pasa con el sistema es, si votas, estás legitimando, y si no votas, ellos igualmente ganan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debería hacer Enrique Capriles? Ser congruente, ser coherente. ¿De qué manera? A mí, con declaraciones, con posiciones firmes. A mí me robaron las elecciones y exijo, por ejemplo, hay tres rectores que tienen el periodo vencido. ¿Cuáles son? Está Tinizay Lucena, Sandra Oblita, y no recuerdo qué, pero son tres que ya tienen el periodo vencido. Significa que ya está, o sea, que para los años en que ellos fueron electos, ya pasaron. Hay decir que debería haber una nueva elección. Diosdado Cabello en estos días, Diosdado Cabello, no, nosotros no tenemos prisa. Claro, ¿qué prisa van a tener si todos están con ellos? Ahora, el problema que yo veo, Jaime, que es lo más grave, es que tú siempre hablas de dictadura. Tú estás clarísimo que en Venezuela hay una dictadura y esa es la realidad. Cuando en un país no hay separación. Pero cuando yo se lo pregunté a Leopoldo López, me dijo que no. Porque fíjate que no... O sea, yo estoy claro, pero él no tanto. Porque fíjate qué es lo que pasa. Cuando a ti un político que es alcalde, que es gobernador, te dice, en Venezuela hay una dictadura, lo primero que va a decir, bueno, ¿y usted por qué está de alcalde? O sea, asumir la certeza de que lo que hay es una dictadura, significa perder las prebendas que tú como oposición tienes. Y eso es el daño que le estamos haciendo. Pero entonces, ¿tú crees que Enrique Capriles comete un error? Sí. Que la mesa de unidad democrática comete un error. Yo sí estoy convencida que están cometiendo un error. ¿Cree que no deberían prestarse al juego? No deberían prestarse al juego, porque no es no ir. Porque si tú dices, no vamos, igualita, ellos van a hacer sus elecciones y van a repartirlas. Mi pregunta es simple para aclarar la duda. ¿Deben presentar candidatos en las municipalidades? No, ellos lo que deben decir es, señores, aquí no hay elecciones hasta que no se den tales circunstancias. Mira, Jaime, a nosotros no nos dejaron ver las bitácoras de las máquinas. ¿Por qué? En la auditoría integral. Porque con las bitácoras tú sabías cuál fue la transmisión. No nos dejaron ver las captagüellas, no nos dejaron... Es decir que no hubo una auditoría seria, formal. Y eso va a pasar ahorita. O sea, no ha cambiado nada. Dentro de cuatro meses vamos a tener un proceso electoral tan sucio como el que tuvimos ahora el 14. Enrique Capriles, sin embargo, cree que las elecciones del 14 de abril fueron muy ajustadas, muy reñidas. Seguramente él está convencido de que se las robaron, pero por un margen estrecho. Él se aferra a la esperanza de que en diciembre la oposición va a arrollar al chavismo. ¿Será eso posible? No, eso no va a pasar porque fíjate una cosa. Más allá de la oposición, lo que uno llama electorero que están creyendo en las elecciones, hay un pueblo que ya está desconfiado, que no cree en ese Consejo Nacional Electoral, que no cree en un proceso electoral, pero entonces no hay un líder que le diga mira, lo que vamos a hacer aquí es que nos vamos a plantar y aquí no hay elecciones. No es que si vámonos, aquí no hay elecciones hasta que se ven estas condiciones. Yo creo que el pueblo venezolano está viviendo un momento muy difícil porque la sociedad civil se está dando cuenta que los van llevando a una situación que al final lo que se hace es legitimar al... Tu razonamiento, tu lógica, me parece a mí que es muy consistente, es decir, que si uno parte de la premisa de que hay una dictadura y de que el árbitro hace trampa, entonces uno no debería competir porque la competencia no es limpia y porque no es una elección. Exactamente, esa es la circunstancia, el día que el pueblo venezolano con responsabilidad admita y asuma que estamos viviendo una dictadura, en ese momento el pueblo venezolano empezará a transitar el camino que lo libere de la situación. ¿Cuál sería ese camino, Ana Mercedes? El camino, digamos, que contempla la Constitución. ¿Cuál sería? Sí, mira, el de la desobediencia civil. Está la desobediencia civil que es el 350. ¿Tú llevarías la desobediencia civil incluso a no votar o a no pagar impuestos? Mira, a no pagar impuestos y hacerle más difícil la vida, vamos a decirle... ¿De qué manera pacífica puede uno protestar? No votando, por ejemplo. No votando. ¿Votar es obligatorio en Venezuela o es como aquí en Estados Unidos una cosa voluntaria? No, o sea, no... ¿No hay una multa si uno deja de votar? Tienes que... No, o sea... No, no, tú puedes dejar de votar. No hay una sanción. Dejas de votar y no te imponen una multa. No hay una sanción. Hay otros países de la región donde si tú dejas de votar tienes que pagar una multa. Antes era así, antes era así, y antes si tú no votabas no te podías inscribir, por ejemplo, en las universidades. O sea, había... ¿Tú vas a votar en las elecciones municipales de diciembre? No. Y no voy a votar porque fíjate, yo creo que nosotros ahorita tenemos cuatro meses para dar otra pelea. ¿Cuál es la pelea que estamos dando? ¿Cuál es la pelea que queremos dar? organizar a la sociedad civil y protestar. Cuando tú me dices a mí qué protestas se pueden hacer, señores, apagar todas las luces, crearles... Yo digo que hay crisis pacífica. Cuando tú hablas de protestas no significa, Jaime, que tú vayas a poner el pecho, aquí estoy yo para que me maten. No, porque ellos tienen la violencia. Nosotros tenemos que protestar con inteligencia. ¿De qué manera, por ejemplo? Una manera es no votando, ¿no? Es decir, que si la abstención en diciembre... Es que no, porque esa no es una... En este régimen, no, porque ya lo hicimos en el 2005, dejamos de votar, ellos indiferentemente con todo de que lo que sacaron fue un millón de votos, igualito asumieron la Asamblea Nacional. Fíjate, por ejemplo, que hay un detalle que es muy importante que tú sepas. En Venezuela se dictó una ley de las comunas. No importa, supongamos que nosotros ganamos 355 alcaldías con todos los concejales. Hay una ley de comuna que le quita las competencias, que le quita absolutamente todo el poder. Que al final del día el sistema es tan perverso que aún ganando alcaldías efectivamente no estás haciendo absolutamente. Claro, claro, es decir, que si uno logra... Ya entendí. Ya entendiste. Suponiendo que todo el mundo va a votar y gana la oposición. Aquí están las 355 alcaldías. No importa. No te dan los recursos para dudar. No te dan los recursos, se los dan a las comunas y quedaste con un jarrón chino con un grave problema que ante el mundo o el Consejo Nacional Electoral. Qué pulcro. Mira cómo la oposición ganó a alcaldía. Por eso digo yo que la situación de Venezuela es como que muy complicada. Pregunta, porque nos están indicando la conveniencia de ir a la publicidad. Para los venezolanos que te están escuchando esta noche, ya sea en el exilio o en tu país, ¿tú los exhortas a votar en diciembre o los exhortas a no votar? No me ha quedado claro. Yo los exhorto a que hagamos todo lo que podamos hacer para impedir que ese proceso electoral se dé. ¿Cómo impides tú unas elecciones? Con protestas, con presión. O sea, si nosotros los venezolanos no presionamos, vamos a llegar dentro de cuatro meses a un proceso electoral donde al final del día ganemos lo que ganemos, el gran perdedor es el pueblo venezolano. Tu respuesta es protestar inteligentemente, pero no contesta satisfactoriamente mi pregunta. Si yo fuera tu hermano menor y yo viviera en Maracay, yo te llamo por teléfono y te digo, Ana Mercedes, ¿qué me aconsejas? ¿Voto o no voto el 8 de diciembre? ¿Qué me dirías? Yo soy tu hermano menor, no soy chavista. Es que, vuelvo y te repito, yo estoy en la onda de impedir las elecciones, o sea, de que no se den, de que hagamos protestas. O sea, tú me dirías que no vote. Sí, te diría no votes, no votes, pero presiona, o sea, presionemos para que eso cambie. Porque el problema es que ahorita no está cambiando. ¿De qué manera? En la calle. Mira, no hay nada a lo que le teman gamas y miedo. Yo digo lo mismo. Es decir, acá estamos en Miami y si aquí la gente viene de esta manera numerosa y elocuenta y apasionada, ¿cómo sería allá? Exactamente. Solo es cuestión de convocar. de convocar, y óyeme una cosa, cuando ese régimen ve a los venezolanos convencidos de una lucha por su libertad, ese régimen va a, como quien dice, lo decimos los venezolanos, regular y es la posibilidad de nosotros. Es la única posibilidad de ponerlo en jaque. Es la única posibilidad. Mientras nosotros no protestemos, mientras nosotros no defendamos nuestra libertad, Venezuela no tiene ninguna posibilidad y menos votando con un árbitro que hasta ahora lo que ha demostrado es que está totalmente parcializado con el régimen porque es eso. No hay separación de poderes con un brazo más del régimen venezolano. Siempre es un placer escucharte y reafirmar la percepción de que es una persona extraordinariamente lúcido, lúcido. Gracias.